Una imagen que muchos quisieran evitar, pero inevitablemente se presentan con el comienzo de marzo. Algunos con cara de sueño y otros más ansiosos. Faltaban minutos para las 8 de la mañana y la mayoría de los estudiantes del Bio Bio ingresaban a clases. No, me da flojera levantarme en la mañana. Pero si quiero, me da a todas mis compañeras y amigas. Estaban buenas las vacaciones, faltaba más. Aparte que salimos súper tarde. Si bien no son muchos los animados, hubo algunas estudiantes que sí querían volver a las aulas. Bien, feliz. Estuve con toda la familia. Así que, sí. Ya sí, estaba aburrida en la casa. Sí, mucho. Sí, y quería ya entrar a clase. Porque estoy aburrida en la casa, sin nada en casa ni sin amigos. Estaban un poco aburridas, pero bueno, las clases ya comenzaron. La mayoría de los establecimientos del Bio Bio ingresaron a sus jornadas. 99,5% de los establecimientos educacionales en la región del Bio Bio han retomado su año escolar con absoluta normalidad. Hay algunas excepciones que lo van a hacer la próxima semana, principalmente derivado de la ejecución de obras de mejora en la infraestructura que han tomado más tiempo del presupuestado. Aunque existe un tema que preocupa a los apoderados y tiene relación con las movilizaciones que se registraron en años anteriores, nadie quiere que estas se repitan en 2016. El miedo de todos los años, porque todos los años hemos tenido paralizaciones, así que es como algo normal ya. Hoy, ojalá que no, porque el año pasado perdieron mucho y después, al fin de año, estaban apurados pasando materia, pruebas y todo eso. Así que, ojalá que este año no. No, ojalá que no haya movilización este año para que los niños no sean perjudicados. Pero el retorno a clases, además, marcó el inicio de la gratuidad en más de 60 establecimientos del Bio Bio y la nueva ley de inclusión. Esta es la ley de inclusión que va a permitir eliminar factores o criterios que impedían el ingreso a los establecimientos educacionales. Uno de ellos es la exigencia del copago. En la región 69 establecimientos han renunciado al copago y ello va a permitir, y está permitiendo, lo que va a contar del día de hoy, 48.000 niños asistan a los establecimientos educacionales que han elegido sin tener que pagar ni un peso por ello. Fue el primer día de clases para la mayoría y con ello el inicio oficial del año escolar para la región del Bio Bio y el país, lo que llevó además a un aumento en la cantidad de vehículos en las calles, lo que se notó en algunos sectores de Concepción.